Veo oscuridad en el horizonte Creo que viene por tu libertad Hechos que te abuelven por puras razones Para estambular tu inhumanidad Creo que ya no es mi tiempo Sé que fue y nunca será Grito mi alma al venta Que ya no habrá vueltas atrás Con temor nos queda en la morda atrás Pero es un alma Ciento está sin razón Que quema por dentro Si fueron las pedidas De mi identidad Sé que no podrán Saberles son miedos Y en el tiempo está Mi propio lugar Sé que ya no es mi tiempo Sé que fue y nunca será Grita mi alma al venta Sé que ya no habrá vueltas atrás Y con temor nos queda en la morda atrás De su karma De su karma ¡Ahora que no ha vueltas atrás! Quiero que ya no es mi tiempo Quiero que ya no es mi tiempo Quiero que ya no es mi tiempo Que ya hablaba en paz Y con temor nos quiere el amor Pasar en su calma Grita mi alma al pensar Que ya hablaba en paz Y con temor nos quiere el amor Pasar en su calma Su calma Su calma Su calma Su calma